Un asalto, vean las imágenes, era una camioneta que de pronto se da cuenta que estaba esta mujer estacionada. Se cuadran delante y de esta camioneta bajan los delincuentes, que estaban armados. Van hacia la cochera, los vecinos gritaban, ¿no es cierto? ¿En qué punto ocurrió esto de surco? Está Yuli Rivera a esta hora del día. Yulisa. Claudia Pamela, este robo ocurrió exactamente en la cuadra 5 del Girón Astete y las imágenes de las cámaras de seguridad, pues, se muestra cómo es que estos delincuentes operaron. Pero observen bien la camioneta de estos ladrones. Es una camioneta oscura, con lunas polarizadas y tiene algunos detallitos, sobre todo en la parrilla. Pues, estos delincuentes, aparentemente, según la manifestación de algunos vecinos, pues, habrían robado no solamente a esta vecina, sino a otros vecinos de este mismo Girón. Pero primero vamos a narrar exactamente lo que ocurre en estas imágenes. Es una familia que estaba a punto de ingresar a su cochera. De hecho, ellos estuvieron por varios segundos detenidos, justamente aquí en esta parte del Girón Astete, cuando el padre de familia sube al vehículo y ahí estos delincuentes que ya habían dado la vuelta en esta zona, pues, bajan armados, atacan al hombre que estaba al volante de este vehículo, pero habían mujeres también dentro de la unidad. Y precisamente las mujeres fueron las que lanzaron estos gritos de ayuda, pidiendo que sus vecinos, pues, auxilien a esta familia ante este robo. Pero estos delincuentes, ante estos ruidos, ante estos gritos, lo que hacen es salir de la cochera, porque ellos ya estaban en el interior de esta cochera, pero ellos no lo hacen corriendo. Lo que vemos en las cámaras de seguridad es que ellos salen tranquilamente, caminando, para no levantar sospechas, para que así los vecinos eviten que crean que estas dos personas eran los delincuentes. Salen de la cochera, se suben a la camioneta y huyen hacia República de Panamá, que está aproximadamente a unas cuatro cuadras de este punto de la cuadra 5 del Girón Astete. Y como les mencioné, presten atención a la camioneta de estos ladrones, porque los vecinos han reconocido que esta camioneta está robando a todos los vecinos de esta zona. Este sería el tercer robo que reconocen los vecinos que estos delincuentes están robando a bordo de este vehículo. Una camioneta negra, como estamos observando en las imágenes de las cámaras de seguridad. Yulisa, por lo que vemos, ¿es una calle sin salida? ¿Es una suerte de pasaje? Efectivamente, la calle Girón Astete termina en esta pared. Por eso es que los delincuentes, lo que se ve en estas imágenes de las cámaras de seguridad, es que dan la vuelta. ¿Para qué? Para escapar hacia República de Panamá. Claro, y efectivamente, tal y como lo has contado, se van caminando como si nada, como si con ellos no hubiera sido el asunto. Esto, felizmente, los vecinos han estado atentos y esto no ha pasado a más. Ahora, se van hacia República de Panamá y de allí agarran la vía expresa rapidito o la Panamericana y escapan. Sí, también tenían otra vía de escape, que está a unas siete cuadros aproximadamente en la avenida Benavides. Entonces, no sabemos si en realidad tomaron República de Panamá, que está a cuatro cuadras, que es lo más probable que hayan tomado esa ruta, o Benavides, que está a unas siete cuadras. Estamos en realidad en avenidas bastante concurridas y, como les mencioné, los vecinos están muy atemorizados porque reconocen esta camioneta. Así que, también, un llamado a alerta a las policías si pueden ubicar este vehículo porque es probable que estos ladrones no solamente estén robando aquí en Surco con esta camioneta, sino también en distritos aledaños. Gracias, Yulisa. Esperemos que hayan otras cámaras que hayan podido captar con más detalle el modelo, la placa de esta camioneta, que al parecer está rondando no solamente este distrito, otros distritos aledaños. 7 con 19, gracias por la información.